Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Francisco Rovira, autor y director de La Voltereta, una editorial chiquitita que acabo de empezar. Soy fiel seguidor de letras minúsculas de hace muchísimos años, llevo muchísimo tiempo escribiendo, incluso a todos los autores que llegan a nuestra editorial les recomiendo sus vídeos, también una newsletter que comparte con estos autores, porque su contenido es tan variado y divertido que con tanta cantidad de contenido que tienen cualquier duda te la van a resolver. Así que desde aquí, ahora voy a hacer letras minúsculas todas las dudas que me han resuelto y aconsejarla a todo el mundo que necesite un consejo o que simplemente por el hecho de seguir creciendo quieras hablar de otros profesionales. Un abrazo.